Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce difícil de vencer Te harán la guerra pero no te vencerán Pues yo iré contigo para salvarte y librarte Yo el Señor doy mi palabra Te liberaré del poder de los malvados Te salvaré del poder de los violentos Y a tu lado siempre estaré Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré, en tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce difícil de vencer Te harán la guerra pero no te vencerán Pues yo iré contigo para salvarte y librarte Yo les he dado poder a ustedes para caminar Sobre serpientes y alacranes Y para vencer toda la fuerza del enemigo Sin sufrir ningún daño vencerá Yo venceré, yo venceré Yo venceré, si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré, en tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador Yo venceré, yo venceré Yo venceré, si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré, en tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador Yo venceré, en tu nombre y con tu poder